Bienvenidos a todos y a todas, aquí está vuestro pipa para escribirlo a todos ustedes Ha habido movimientos fuera de cámaras, os voy a enseñar todo, os voy a presentar todo y os voy a enseñar todo lo que he hecho fuera de cámara que no tiene nada que ver con la historia solamente hemos estado mejorando movidas y esas cositas para ir más relajados otra cosa no hay, aquí empezamos con el mapa, estoy explorando aquí un poco, he hecho visiones secundarias y esas cositas, la historia no la ha tocado, la historia la vamos a hacer nosotros todos juntos aquí está nuestro pueblo, nuestro pueblo ahí ya hay más movimiento que el labio de un conejo eso ya es Los Ángeles y Nueva York juntos, hay una tira de gente ahí creación, esperate, os voy a enseñar algo, creación, vale aquí hay cositas que hemos mejorado, vale, ha sido un meneo fuerte la verdad y a farmear no sé qué, no sé cuántos, hace falta pieles, piedras, no sé qué, un meneo enorme bueno, pero que hemos estado mejorando esta movida, ya me caben 32 flechas en principio era 8, ya vamos por 32 hace falta plumas raras para poner ya a full para llevar 48 flechas habilidades, claro porque hemos estado haciendo emisiones secundarias a esa movida pues ya hemos desbloqueado todo esto, me falta esto, 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 esto aquí, vale, me hace falta todo esto, cuando tengamos todas estas cositas empezaremos con esto no lo he visto yo, o sea que, espérate, aquí puedo craftear en vez de una flecha siempre 2, 3 o 4, esto no lo he visto yo, mira lo que tú, pues a lo que iba, cuando tengamos todo esto empezaré a desbloquear toda esta movida, que al fin y al cabo vamos a desbloquear todo a ver si ya no, hay idea ya sabéis, la cosa mía estaba full, las chocas de Zayla también las he puesto a full a este le he montado una casa, a esta loca también, este ya tenía la casa, hay que mejorarla también le he montado una en la casa y estos dos me faltan, que es lo que vamos hoy esto también es gracioso, fíjate tú esto también es para comérselo con pan este colega dice, si me montáis una casa, una chabola enseño yo a todo el pueblo, a todos huinchas a pelear eso me lo dice un tuerto eso me lo dice un tío que ha perdido un ojo peleando que va a enseñar a la gente a pelear pero me ha hecho más suerte esto ya es pero, pero después se me presenta este y me dice si me monta una casa voy a poder no, voy a poder no voy a hacer armas mejores para todos ustedes este tío me va a hacer mejores armas con un brazo nada más con una mano me hace unos pedazos de arma con una mano a ver si es verdad este tío me manda huevos este tío ya es ah, el plan, sí esto es que ya he aquí voy a ver un montón de emisiones secundarias y aún me quedan todos estos rojos pero nosotros vamos a la historia la historia que nos interesa a nosotros que hoy el plan es vamos a ir por el monoburgo este y y si se encarta pues joder cada vez más grande y si se nos encarta pues iré a por el otro el último que falta que tiene que es este que aún no sé dónde está ah, aparte este colega Captain Hook este no nos puede hacer ropa para invierno o sea que hay que ir a la nieve sí o sí que hay que ir a la nieve que está en esta parte lo podemos craftear ropa de nieve para no pasar tanto frío bueno pasaremos frío pero ya no tanto y ahí poniéndose que aguanta 10 minutos y aún hay que hacer una sonrera bueno que lo que eso que nos da ropa de invierno ahora también he ido a tamear animales os voy a presentar uno a uno este es mi perrito mira mira mi chucho ven anda ven este es mi perrito ahí mira esos son los perros que yo me cargaba cada dos por tres vale pero se le tenía que ahí qué cosita pero se le tenía que cambiar esta mía vale lo que yo quiero es también pillar todos estos animales vale a ver el perro salvador ya lo tengo lo he presentado ahora mismo ya cuando tengo estos animales los presento uno a uno pero de momento solamente los presento lo que tengo yo aquí es nuestro lobito ya lo conocemos el lobito blanco ¿dónde estás? hello vente para acá ven ahí viene este es mi lobito blanco mira qué cosita más bonita mi chucho este es mi lobito ahora a la casa ahora me vendrá mi jaguar negro ahí voy a viajar mira qué bonita mira qué bonita animal más bonito tú este me hago en él aquí viene ya el mi mi león a la casa ¿dónde estás? aquí viene mi león mira mira maestra tío maestra si a ver ven vente ya para acá aquí está la gente esperando coño ahí voy perdón aquí está mira qué pedazo y chaco tú los ojos azules blanco con ojos azules tío qué preciosidad tío mira flipas ahora bueno aquí ya veis la fuerza y tal perra de una mierda perra de una fuerza este siempre me ha ayudado que no que ya es más fuerte ahora mira a la casita os voy a presentar a mi osito adiós adiós ahora se voy a presentar a mi osito yogui que me estás a ver dónde estás claro que me es un poco más gordo pues le cuesta pasar por las tiendas mira mira mi osico que bonito mira no come nada este se come este se come de los peces de entre entre y ahora viene de momento este es más fuerte que tengo que a mí me interesa este este me interesa un montón para mí este es nada más pero no está disponible ahí osito a la cueva y ahora viene mi guardaesparta tío el terminator ve a este gatito y que haga microchip que lo sepa mira fach ay mira que pedazo colmillo que tiene mira que pedazo diente tiene que paquicia de drácula tiene estos dientes mira es que es una bestia parda tío y estos son los animales que yo tengo de momento estos son los animales que yo de momento tengo disponibles aquí pone mira aquí hay una cosa que tengo que hablarle yo a gente de fach rai este animal este teón es indomable vale pero este oso de la cueva también es indomable y digo yo si no se puede tamear para qué carajo lo pone todo esto animal no se puede pillar estos dos no se puede tamear parece eso carajo parece que no va a ganar ahí va parece una gana que he hecho más aquí mira ya puedo tener este agarrote bueno más fuerte que más hecho de manco lo hacemos cuantas más las lanzas quedan ahora esto lo puedo subir a tope esto ya 32 flechas puedo subirla y aquí también tengo dos todo esto que no esto es para tirarlo vamos es decir tú ya no tienes armas no sé qué no sé cuánto y ves que viene un enemigo pilla una piedra esta y se lo es pincha en todo loco dice que recomendable es tirarlo a la cabeza hay también cositas que pasan en el mundo bueno que a lo que voy vamos a ir a por este y para ir no sé vamos aquí que es más cerca y vamos para adelante vale ya está marcado esto está bien lejos el colega da hasta miedo cuando abra boca que lo vamos que uy la nariz vámonos vamos a dar un pasito vamos a ir a por hermano perdido que no se puede ir a otro sitio que ir aquí arriba al frío vamos todo el mundo quiere playa y este tío se tira al monte como las cabras a ver sac vale que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa estos ruidos a veces es que me pongo nervioso tío oso mira ya verás lo que pasa con el oso mira toma venga dale ahí toma ya verás lo que dura el oso jajaja es que que buena es y ya puta que buena es a ver voy a tomar las cositas despeñar eres más buena coño toma come te ha gustado vamos a poner hermano este loco que pasa se lo vivió el frío eh wow espera esto es nuevo espérate esto es nuevo el norte el norte es un lugar frío en espastito cuando te vas a tener mucho tiempo morirás congelado morirás congelado vaya porquería para sobrevivir en cienes hogares que tendrás que buscar materiales para crear vestimientos en el mundo ok ok vale aquí no hay como puedo hacer yo esto creación si se lo tengo ya ropa de frío de invierno lo tengo ya a la vez y siguiente ahora mismo aguanto 10 minutos y cuando yo tenga estas dos cositas pues ya me puedo pasar aquí como yo quiera que no ahí ya no pasa nada tres vienen abrigados como los niños en South Park a ver el plan es encontrar a este tío rápido a ver donde esté el capucho este porque no puedo saltar no puedo saltar por aquí claro que no puedo saltar por aquí si me pasa lo mismo cuando uno tiene prisa pasa esto hoguera 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 para ver caliéntete no tú con la piel que tiene que como que no no ya pues esto ya es toca ir de hoguera hoguera y aguantar esto es que usan muchas cositas pero de momento me da igual al menos me caigo que era por aquí ¿y este? yo tengo gente por todos lados uy un mamut creí que era una piedra es un mamut no tengo tiempo perdonen perdonen ahí va se me ha ido la flecha tú ahí va déjame cositas tú tendrás ropa y esas cosas esta gente estarán cazando algo y vengo yo y le pego dos tritos y le dejo la cabeza como la rotilla una cabra y ya está ay cositas que es pasar a ver y vamos a ver como subo yo aquí arriba ahora aquí es un gancho seguro toma a ver a ver a ver a ver esto lo aprendí yo ya que sea un máquina tío lo que me preocupa es el frío otra cosa no de momento me preocupa el frío vamos para arriba ¿dónde está mi tigre? hostia coño que cada vez cada más para arriba que vaya más frío hace ¿o qué? ¿esto sigue gratis? ahí va hostia estoy de parte de una pierna fuera fuera ¿pero qué pasa? ¿pero qué pasa? aquí viene toda esta movida ¿ahora? espera 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 pero bueno pero bueno a mí me deja tío me tengo que currar y todo ¿pero qué viene esto? come come a ver te callas muere cabrón ¿pero qué pasa? que se está liando aquí la movida sin comer ni beberlo escúchame a mi tigre se me ha cargado pelotazo gordo ven 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 toma come que nos vamos come que nos vamos ya me estoy cabreando ahí vete por ahí me he quedado pillado me he quedado pillado me he quedado pillado me he quedado pillado fuera que te calles en todo el ojo no ven 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 toma toma come toma toma come pero cuántas flechas le hace falta a ver ve 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 ya poco a poco estamos aquí pillando el truquillo tome come come ponte a full que ahora nos vamos a cargar todo el mundo que ha sido que ha sido chulito ahora mismo que ha tenido aquí el mismo los santos huevos despegarme una flecha toma y ahora te lo come si pero esto no me lo esperaba yo yo pensaba que era él el que vivía ahí y ya está ve 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 pero tú de qué va tío a está acá y es yuri malshazar la kravada vayda kravada 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 malshazar guan d relá te ve que está feito ahí go venga, muévete muévete y al final va a salir estrenando bueno, parece que muévete 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 nuevo especialista de venia mira, no me hace falta ni montarte una caseína aquí te va a quedar pero bueno, aquí hay unas tonterías pensaba que era un hermano nuestro así perdido y tal, pero que va si lo hemos pillado así por la cara vale, tenemos ese tío ya hay que ver la que me ha liado y hijo de la puta no es por nada, me ha liado bien fuerte no por aquí no hay nada mira mi pueblo el pueblo es para verlo mira no hay gente aquí aquí la gente se pega a unos bailoteos, hace una fiesta aquí mira miren mira, mira os pareceñabució el pueblo aquí hay casa por todos lados mira este va a los suyos mira tengo un niño ya corriendo por aquí esta gente ya mismo en 0,2 se arranca por bulería, aquí en la caza del manco y estos dos pasamos más, aquí hay más casitas este es el que ha dicho que nos va a enseñar a pelear y creo que ya está, no, más casas no hay no, más casas no hay, no he visto o no he visto cómo hemos empezado y mira cómo vamos ya, bueno vamos a hacer una misión de esta señorita, dónde está, háblame vale, vamos a buscarlo vamos a buscar lo que está aquí arriba, lo ven? menos mal que he estado pillando aquí movida porque y andando desde aquí a allí son tres horas de juego, bueno no tanto pero ya sabéis, ya me conocéis dónde está aquí la cama es que por la noche un peligro saben? que por la noche esto ya de... me pilló una vez por la noche y joder, no vean, se lo pasa mal venga ahí va, levántate ya, ¡coño! vamos a pillar dos o tres cositas que me hace falta me voy a llevar todos estos troncos porque me hace falta flechas para parar un tren ahí va vamos a llenar todo esto ah, carne, me hace falta carne carne lo bueno que esta gente recolecta en solo eso es lo chulo, tío a ver y marcamos esto ahí va y vamos para allá y vamos para allá mmm mmm bueno para esto no me hace falta eh positivo Shhhh saque ahora en ven cuando... ui, bah esto no significa que cuando... cuando tu tengas esta pueblecito, bueno, pues así pueblecito no significa que no hay gente chunga por aquí eh esto está lleno de animales y cada vez son más grandes y más fuertes y enemigos como este que no se ha enterado de nada y como se nota que ya con el arco cada vez mejor bueno a veces me falla la puntería pero si no bien aquí hay el perro, aquí hay de todo lo que sería guapo que yo hasta ahora no lo encontré pero lo que sería guapo ya como hay de todo a ver si encontrar una serpiente afín a lo bestia o unos cocodrilos pero es que no sé si lo han puesto o no pero sería guapo tenerlo a ver cueva de Westsburg no sé qué vale prepárate eh ha ido por aquí es pa allá pero me voy a llevar de los palos vamos a ver qué coño me espera ahora despacito, 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 despacito que aquí como menos todo espera mierda estamos en frío a correr, a correr, a correr vaya por aquí vaya por aquí esta es la cueva esta es la cueva suena un poquillo grande colega parece que está mal hecha y esto, y esto, y esto, y esto si puede te lo come toma cómetelo, anda toma hínchate está full va a pasar por aquí ojo, cuidadín vamos a ver y digo yo si le pego aquí un flechazo claro para ver no sé si lo he hecho bien ahora ven, vente por aquí anda, venga por aquí a ver aquí habrá mucha sorpresa digo yo vamos a encender esto vamos a hacer caza aquí arriba ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿esto qué es? a ver huesos yo para mí que iba al revés para mí que es por aquí tío tío, es por aquí aquí ha estado bailando la enlambada aquí igual es por aquí es por aquí es por aquí es por aquí hijo de puta está aquí escondido ¿qué te pasa? búscate la vida ¿me qué me dices? me manda vale ya me he comido dos ahí va y ya está ya está toma cómete tú esto que yo me encargo de lo otro ya está ¿no? o hay más lo he encontrado ahora me tengo que cargar todos los animales caen por aquí ¿no? ¿dónde están? ¿dónde están? ¡ah! ¡coño! por aquí zargo ¿dónde está el carajo? espera eh para atrás yo gorda echote para allá vamos a ver mira ponte ahí ahora ya lo ven y ahora ven conmigo que vamos a hacer aquí una masacre que te cagas mátalo 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 ahí va se me ha escapado bueno jejeje vete por ahí jejeje que me enseña esta leyenda puta a ver ah no esto no es ay perdón deja la flecha anda vamos si es que lo tengo come que no pasa nada toma anda que me he pegado un flechazo sin querer pues ya está vámonos a salir por aquí escúchame que si quiere que nos vamos ooooh complitation ya tenemos 117 personas en el pueblo parece que no pero que hace ya que está haciendo toma anda cúrate mira que me sentarte en la hoguera que coño tiene vale volvemos próxima misión hola quiero volver aquí aquí si funciona vale vamos a salir cuerdas perdidas las cuerdas perdidas son la brinta natural por aquí vale entendido quiero volver porque no me deja ir ahora mismo para acá mira para hacer le he dado aquí aquí se acabó vamos para casa y pillamos la próxima misión hoy hostias 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 aquí no pasa nada esto parece un zoológico con tantos animales que yo me he cargado y aún quedan ya ves tú no sé si hace primero las misiones solamente de una y después de otra cuando termine todas las misiones ahí seguía otra esta pero te vienes de la revivir este cachondeo ponesse a cazar coño así como vamos a sobrevivir yo no sé lo que se fuma aquí la gente que en vez de estar cazando se monta aquí una huerga el otro fumando porra qué desastre ya estamos llegando a ver dónde está la tía esta aquí esta es vamos a entrar la tía no esta no es esta es otra adegua va a estar la tía está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir para acá! ¡Vamos a hacer lo que quiere este! ¡Esta es la caza odra! ¡Esta le da la caza que te cagas! ¡Esta tiene un arte con el arco que para verlo! ¡Vale! ¡Tenemos de todo! ¡Tigre, vámonos! ¡Este me han mandado hace unos mandados! ¡Aja! ¡Me han mandado hace unos mandados! ¡Aguanta el tirón! ¡Mira, mira! ¡Este es bonito, tío! ¡Fua! ¡Ya, ya! ¡Relax! ¡Que no os hago nada! ¡Este no se lo que hay ahora mismo, pero... ¡Tú no bebas de aquí, eh! ¡Tú no bebas de aquí! ¡Que puede ser que te entre una borrachera! ¡Buah, buh, 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 buh! ¡Este, este, hermano! ¡A ver! ¡Que le va a dar, oye qué! ¡Ahí va! ¡Este es rápido, eh! ¡Vámonos! ¡Vos te cazan las moscas, ven! ¡Ahí va! ¡Vámonos, antes que se complique la vida! ¡Después de esta nos echa la bronca! ¡Sac! ¡Aguerita de metal! ¿Eso qué es? ¡Mira que estamos aquí! ¡Se aprovecha todo! ¡Este tira me meten unos follones, que es para verlo! ¡Este no va a cazar peces ni esas cositas, no! ¡Este va ya a lo grande! ¡A ver! ¡Esto de aquí! ¿Qué pasa? ¡Bien! ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que esperar a la noche ahora? ¡Mierda! ¡Es lo que no quería yo! ¡Eh! ¿Y este tío? ¡Ah! Aquí tenemos gente por todos lados, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aquí hay una hoguera! ¡Vamos! ¡La encendemos y ya esperemos que salga de noche! ¡Gracias! ¡No! ¡Aquí que hay! ¡Eh! ¡Esto me puede servir! ¡Era esta sequela! ¡OK! pues nada y esto vale la duna coño me sirve bien estamos aquí y pillamos yo que sé unas cuantas plantitas de estos si viene un animal los cargamos el animal con este no este me da pena y así pasamos la hora hasta que se haga de noche donde está el sol que ya queda menos digo yo a ver comete a esa muy bien al fin me ahorro la flecha ya me llevo yo las pieles y ya está ahí arriba es el león bien para pasar el tiempo vamos para allá a ver lo que pasa dónde se ha ido es un rápido estos bichos son rapidísimo tío pero vamos a embarcar lo que no me he dado cuenta es que si hay una cama allí o no bueno si hay una cama me pongo ya a dormir hasta la noche y ya está tampoco le eché un ojo la verdad aquí ponemos que ah si mira esta es la noche a aceptar bueno ya está bien pues se va a hacer de noche y ahora ya ahora ya cuando salen todos los bichos raros ya estoy aquí ok y a mí que no me gusta esto de noche a mí que hace bichos vienen las huellas ya no ha ido por aquí ahora encontrarlos ya 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 ¿Has visto cómo actúa mi tigre? ¿Y esta gente? Ha ido para delante, ¿no? Ah, ahí está. Es por aquí, a ver, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está? Este. Hostia, que me viene a mí. Ya, ¿qué me ha dejado esto? Vale, 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 ¡tigre! ¡Humuir ya! ¿Te ha hecho pupita? Toma, toma, que me ha dado a mí un meneo. Me ha dejado la nariz detrás de la cabeza. Toma y ya lo tenemos Pero coño, esto se avisa Eso se avisa, que no me hagan los porrazos que me pega este Mira, lo tenemos Vamos a apagarse Joder, que guantazo me ha pegado, ¿no? Ocho, dos golpes y la vida se me ha ido volando pero flipation A descansar Eh, a amanecer Tío, el otro, ¿este loco estará aún todavía ahí en la cárcel? ¿Será todavía ahí, tío? Porque no creo que se haya escapado tan rápido También te lo digo A ver Próxima misión ¿Qué pasa? Ah, vamos a hacer la misión del loco este El del manco, espérate, ¿dónde está? Aquí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? No, 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 no No, no, no No, no Nadal No, 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 no. No, 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 no. Fíjate cómo está el colega el que me hace las armas. ¿Usted cree que esto es normal? Que tiene toda la cara de mayordomo de Batman. A ver. Aquí. Este no está bien, tío. Este se opera solo. A ver. ¿Por aquí pasa algo? No, tío. Lo voy por aquí y no pasará, ¿no? Y. Eh. ¡Zack! Eh. ¿Dónde te has quedado? Ni Mowgli. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Oye, oye, oye. Dios, pero. ¿Y esto sí es gratis? Vamos a ocupar yo. Este es otro igual. Este es otro igual que cuando te despistas, te muerde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, hemos perdido un... Y te ha matado un perro. Qué desastre de cazado, tío. ¿Valiente por criarte a una gente de mi pueblo? A ver si aprendemos. A ver. Ay, ¿qué se le va a hacer? Dios mío. Y yo, ahí arriba. Y por C manco, no veas cómo se mueve, tío. A ver cómo subimos por aquí. Espérate. Nada, ¿no? ¿Y este tío? Te pego un porrazo de arriba, ¿no? Vaya carajazo que ha pegado. Vale. Vamos para arriba. Aquí. Espera. Vale, para quitar. Ok. Suck. La... Joder. Me metí en la cueva, ¿no? No puedo cogerla. No se puede hacer aquí ni nada. No. Vale. Vamos por aquí. Seguimos por aquí. Muy bien. Muy bien. Pillamos el gancho. Muy bien. No funciona. Y aquí. Tampoco. ¿Y cómo lo hago yo ahora? ¿Y cómo lo hago yo ahora? Vale. Que me va a dar un pasito por... Ah, amigo. Por aquí sí se puede. Me agacho. Ahí va. Me agacho. Tampoco. Y no sé por qué me da que esté me bajo de la vida. Pluma. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué te dije? Yo me voy, tío Ya, ya, ya No pasa nada, no pasa nada Eh, que solamente le he cogido las plumas Que tampoco hay que aquí Departe, coño Uy, le he dado ¿Dónde estás? ¡Eh, eh! ¿Qué hay más? Aquí me escondo Bueno, he cogido las plumas Pero hay que subir más para arriba Y no sé cómo Espera ¡Tu puta madre! Espérate, me tengo que aquí Aquí me tengo que poner yo las pilas Un segundo ¡Sac! Esto de aquí, ¡pam! Mira que te Mira que te quemo esto, ¿eh? ¿Qué te da esto? ¡Puto pájaro ascaroso! Mira, a tu vas por culo de nido Mira, ¿qué pasa? Mira la que hay Por chulo Ah, es aquí A ver si me voy a descoñar ahora Al final Vale, se venía por aquí Se venía por aquí Puto pájaro Toma Se me escapó No, no Uy, 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 uy ¿Le he dado? ¿Qué pasa ahora? Ya, me acabo Tantas tonterías aquí He subido por aquí, vale Ahora, ¿qué? Joder, tío Uy, eso ¿Aquí hay más plumas? Ol Está para acá Vale Ya Vale 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 Vale, he subido la gota gorda Pero creo que nos estamos acercando Y este de arriba, ¿no? ¡Mierda! Tío, déjame en paz, tío ¡No! ¡Cabrón, tío! Es que de mí una misión que me ha dado el cabrón este Ahora, ven, ven Toma, fuera Toma Aquí me ha dado Quita las plumas No he podido decir una cosita más fácil No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Tengo que buscarlo Tengo que buscar los nidos, tío A ver Vamos a intentarlo por aquí arriba Tampoco Y aquí hay otro Aquí hay otro, vale A ver Me falta uno Y no sé dónde está ¿Qué? 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 ¡Ah! Este Este Lo tengo Digo ¡Uy, déjame La madre que te parió ¿Y cómo vas aquí ahora? ¡Ah! Toma por culo ¡Y! ¡Que nos vamos! ¡Hostias! ¡Ahí, caray, pringado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo te has quedado en el cuerpo, eh? ¡Eh, eh! ¡Ah! ¿Dónde está mi tigre? ¿Eh? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto el carajazo que he pegado? ¡Madre mía! No estaba harto de eso y nada ¡Eh! ¡Misión cumplida! Vamos para casa No se puede ir para casa A ver, vamos a ir ¡Que no puedo ir para casa! Ahora sí ¡Oh! 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 ¡Oh Es una trampa, puedo hacer trampa ahora. También vamos a hacer las trampas. Toma ahí. Esto... ¡Ah! Esto es del loco. Está ahí bomba. Esto me interesa. Fabricar. Este es uno no lo he encontrado, hija puta. A ver, habilidades. Tengo cuatro puntos. Encontrar plantas raras. No sé cuánto. ¿Dónde está lo de craftear, tío? Y esto no lo puedo hacer aún, ¿no? No, esto no lo puedo hacer aún. Qué bien, qué bien. Hoy comemos con iceberg. Pues ya, ¿qué más da? Hacemos esto mismo. Esto ya lo haremos poco a poco. Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Mira. Joder, hay que no hay misiones aquí, tío. Tenemos... Bueno, ¿viste? Teníamos una, dos, tres, cuatro, cinco misiones aún. Bueno, aquí ya poco a poco va funcionando el tema, ¿eh? Aquí ya poco a poco va a funcionar el tema. Vamos pillando recursos que ellos nos están mandando para mejorar las movidas. Y creo que ya cuando tengamos todo, entonces dirán una de las misiones, ahora vamos a ir por este, ahora vamos a ir a por otro. Cárgate no sé quién. Pero lo que me está enseñando ahora mismo es ir a por recursos y mejorar todas las creaciones, todas estas cositas. Y yo creo que una vez que lo tengamos... ¿Esto qué es ahora? ¿Arco o el arco? Ahí va. ¿Y esto qué es? ¿Arco o doble? Hostia, que puedo lanzar dos flechas a la B. ¡Uh! Me interesa. Pero para esto hace falta nivel número dos, no sé qué, de la casa... Vale, vale. Hostia, dos flechas a la B. Eso es la repolla, ¿no? Eso ya es la re leche, tío. Y a ver ahora... Aquí ya me puedo adaptar de flechas esa movida. ¿Y esto? ¿Esto se queda así? ¿Esto se queda así? Vale, pues esto. Pues... Lo que vamos a hacer... En el próximo capítulo... Seguiremos haciendo las misiones, ¿vale? Aquí quedamos cinco. Creo que empezaré... No estoy muy seguro, pero creo que empezaré aquí abajo con este loco. Después iremos al manco. Después lo iremos al tuerto. A la... A esta loca. Y ya al final... Y haremos la misión de este. Pero yo no sé cuántas misiones me va a dar, ¿sabes? O sea que iremos poco a poco. ¿Vale? Tampoco quiero aquí... Hacer un vídeo de cuatro o cinco horas, que esto también es mucho tele para vosotros. En el próximo capítulo. No se va a ver más. Empecemos aquí abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver hasta dónde llegamos. Así será. Pues... Hemos hecho dos o tres cositas. Me he tirado del pico más alto que yo he visto de momento. Bueno, donde yo he llegado ahora de momento. Hemos logrado dos movidas. Y ya a poco vamos entrando en la historia de este colega. Ah, y hemos pillado al loco ese que lo hemos metido en la cárcel. Que ahí se va a quedar hasta el año cuatro. Pues... Un abrazo muy grande. Un beso enorme. Muchas gracias por todo, por acompañarme. Espero que os haya gustado esta aventura corta. No pasa mucho movida, pero... Algo es algo. Y hasta la próxima, gente. Adiós. Adiós.